El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Buenas tardes, iniciamos en las noticias con títulos. Líderes comunales expresaron necesidades al presidente Petro en el espacio establecido para diálogos con representantes de las comunidades. Respondiendo en diálogos comunales, presidente Petro expresó que algunas situaciones expuestas son de resorte local y no dependen de presidencia. Falleció en un centro asistencial de la ciudad, alias Tufo, quien había resultado herido en un atentado sicarial en la tarde de este lunes. En el municipio de Puerto Berrío, autoridades lograron la captura individual de alias Tío y alias Julito, señalado de pertenecer al grupo delincuencial Los de Olalla. Hasta el 30 de noviembre estarán abiertas las inscripciones para los premios Barranca Breveja Joven, que busca exaltar el trabajo y liderazgo de los jóvenes del distrito. Un trabajador de la Petal realiza protesta manifestando que luego de sufrir un accidente laboral, lo despidieron sin justa causa. Organización Femenina Popular entregó informes sobre casos de violencia contra la mujer en la región del Magdalena Medio. En los deportes, la fisicoculturista barranqueña Amparo Mier se coronó campeona nacional en una competencia realizada en Cundinamarca. Aprenda cómo desde casa usted puede hacer ejercicios para fortalecer distintas zonas del cuerpo, bajo la asesoría del entrenador personal, Lange Henry Morales. Y al cierre, por séptima vez se realizará el pesebre en el parque principal del barrio Pueblo Nuevo. Se extiende la invitación a toda la comunidad a vincularse y disfrutar de esta actividad. Con el patrocinio de productos Las Delicias, delicias, líder en limpieza. Enlace en noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos enlace en noticias. Líderes comunales expresaron necesidades al presidente Gustavo Petro en el espacio establecido para diálogos con representantes de las comunas. A continuación, detalles de esta actividad realizada ayer en el Coliseo de la Normal Superior Cristo Rey. En diálogos de Junta de Acción Comunal en el distrito de Barranca Bermeja, líderes comunales de la región tuvieron la oportunidad de hablarle al presidente Gustavo Petro sobre inquietudes y necesidades. Temas como servicios de saneamiento básico y propuestas para combatir el hambre en la población fueron planteados en Barranca Bermeja. Querimos del apoyo nacional para poder llegar con el saneamiento básico a muchas de las comunidades. Llegamos a un promedio de 20 comunidades, las cuales dentro de su lote, al lado donde tiene la cisterna, al ladito tiene el pozo séptico. Señor presidente, para nosotros nos urge poder llegar allí con el saneamiento básico como es el alcantarillado, como es el agua y como es la gasificación. Propongo a la Junta de Acciones Comunales de Barranca Bermeja y de todo el país crear las tiendas comunales donde hagamos puntos de acopio. Y desde esos puntos de acopio podamos fortalecer las tiendas de barrio que han tenido hoy una pelea con las grandes superficies que las tienen arruinadas y que no nos permiten a nosotros que compramos día a día con 10 mil, 15 mil pesos que no nos alcanza para un mercado sobre comprar las cosas. Liderezas también expresaron en este espacio necesidades como reconocimientos que como líderes comunales se hacen necesarios para su ejercicio y de igual manera denuncias de ciertas situaciones de ciudad que se expresaron en el recinto. Señor presidente, con todo respeto le decimos que como presidentes de junta necesitamos que se formule un proyecto de ley desde donde los comunales puedan recibir honorarios, así como le fue conferido en beneficio a los ediles según la ley 1551 del 2012. Le es difícil a un líder atender las necesidades de su electoral y comunidad en general sin tener un mínimo vital, sin la garantía de seguridad social y sin un subsidio para transportarnos. Defender lo público e impedir que se continúe entregando en concesión a privados servicios públicos fundamentales para el pueblo de Barranca Bermeja. Ya en el pasado, ya en el pasado se entregó el servicio de alumbrado público, señor presidente, en concesión a un privado desde hace 20 años. Voceros y voceras de líderes comunales de la ciudad hablaron de diferentes situaciones que expresaron como relevantes en este espacio en el que aprovecharon la presencia del presidente de la república para darlas a conocer. Y respondiendo en diálogos comunales, el presidente Petro expresó que algunas situaciones expuestas son de resorte local y no dependen de presidencia. De igual forma, habló de planteamientos del gobierno nacional en temas como el hambre y la reconstrucción del país por inundaciones. Luego de escuchar en sus intervenciones y reclamos a líderes asistentes al recinto en el que se realizaron los diálogos comunales, el presidente Petro respondió a los asistentes expresando su sorpresa por lo vivido en la actividad. Les agradezco que hayan venido a esta reunión en donde pareciera pues una asamblea donde todo el mundo quiere hablar y se produce una ineficacia en el tema de la eficacia de una política de gobierno que trata de sustentarse sobre la organización popular. La organización popular es eso, organización. Si no hay organización, fracasamos. No es posible que la política en manos de lo institucional, pero no de la sociedad. Y una democracia tiene que sustentar buena parte de su política sobre la sociedad. Pero la sociedad necesita de organización. Aseguró el presidente que algunos de los temas expuestos no son de respuesta directa del gobierno nacional. Fue enfático el presidente al asegurar que ciertas situaciones deben solucionarse en el territorio y no requieren intervención de su autoridad como mandatario nacional. Muchísimos de los temas que aquí se plantearon tienen que ver con la política local. El gobierno nacional no puede entrometerse en la política local, sino por circunstancias absolutamente catastróficas. Lo local goza, de acuerdo a nuestra constitución de autonomía relativa, obviamente, y sus directrices, su política dependen del voto de la ciudadanía. ¿Cómo vota la ciudadanía en relación a un alcalde o a otro alcalde o a los concejales que tiene? Es ahí, digamos, el escenario fundamental del debate local. No se puede pedir a un gobierno nacional que haga lo que tiene que hacer el gobierno local. Frente a otros temas, el presidente expresó lo que como gobierno nacional vino a plantear en problemáticas como el hambre y las necesidades por inundaciones. Nosotros lo que queremos plantear es una revitalización de la acción comunal empezando, empezando por dos objetivos que podemos financiar nacionalmente. Uno es el hambre, tema del que también se habló aquí parcialmente. En una época de emergencia climática como la que estamos viviendo, que no amainará sino si acaso en enero, es posible que el fenómeno de la niña siga hasta marzo, pero debilitado. En marzo comienza la nueva temporada de lluvias. Esperamos, es la probabilidad más alta, que alcancemos, antes de que venga la primera temporada de lluvias de marzo, a que se seque parte del suelo, de los lugares de inundación y podamos más o menos ya sobrepasar el problema climático para el mes de febrero y marzo. Allí viene lo más difícil, porque viene una tarea de reconstrucción del país en buena parte de su territorio. Hoy prácticamente vías, colegios, solo la reposición de las escuelas que han sido destruidas cuesta 3 billones de pesos según cálculo del Ministerio de Educación. Entonces tenemos un problema grave para más de la mitad del país que se agrava aún más en estos días que están por venir. En lo que refiere a contratación del Estado con la acción comunal, el presidente Petro también respondió a las inquietudes. La contratación del Estado con la acción comunal está llena de tales requisitos que se vuelve imposible. Si esos requisitos no se remueven y debieron haberse quitado ya hace varias semanas, pues la plata que hay para que la gente tenga comida no se puede girar y se quedan los bancos. Y eso sí me parece un desastre mayor, pues fuera del que ya existe. Que la plata se quede en los bancos cuando la gente tiene hambre. En esto sí solicitarían dónde están las bases que dificultan la contratación con la acción comunal, de tal manera que puedan ser removidas en la brevedad del tiempo. A partes importantes que en el uso de la palabra el presidente Gustavo Petro expresó a los líderes comunales con respecto a lo escuchado por parte de los asistentes y sus inquietudes y sus solicitudes, una nueva oportunidad esperan para ser escuchados quienes quedaron con ganas de expresar sus propias ideas en este espacio. Gracias señor Severino. Al llegar el presidente Petro a la actividad programada con líderes comunales se llevó una gran sorpresa al ser recibido con un dibujo de su rostro, al que no pudo negarse firmar con agrado. Niños de los auténticos ribereños del barrio Arenal deleitaron a los asistentes con sus bailes y talento como bienvenida al presidente, a quien también declamaron poesía y con alegría saludaron. Si yo pudiera votar, hubiera votado por Petro y quiero que escuche esto para que nos pueda ayudar. Yo vengo de un barrio ribereño, poblado de pescadores, esperaré su visita para recibirlos con tambores. Mi familia es patrista porque ya estamos cansados, esperaré su visita para guardarle un buen pescado. Sorprendidos por líderes comunales, el presidente recibió detalles de manos de quienes en la actividad realizaron entregas de regalos como expresión de afecto y admiración. Quiero entregarle este del Congreso Nacional de la Acción Comunal que tiene el escudo de la acción comunal que nos hace, el escudo tiene la bandera, la familia, el pico, la saón y la pala, ¿sabe por qué? Porque nacimos en el campo señor presidente y estamos para aportarle al país desde la acción comunal como usted lo sabe, para que este país siga siempre por la senda, con la bendición de Dios para que todos los colombianos tengamos bienestar y prosperidad y queramos a Colombia. Dios les bendiga. Gracias señor. Yo soy petrista de corazón y nunca voy a tener la oportunidad de saludarlos si no es ahora y de pronto también decirle algo, dejarle como fortaleza que podía intercambiar mi cachucha con la suya como para que haremos juntas de acciones comunales. Accede el señor presidente a su petición. Afortunados se sintieron quienes tuvieron la oportunidad de expresar al presidente su saludo mientras otras personas de nuevo quedaron en espera de tener un acercamiento al mandatario de Colombia. Unión Oriente tiene un mundo de posibilidades para usted. Estudie uno de los 15 programas académicos. Aproveche los subsidios educativos con CAFABA, becas con la alcaldía y las becas institucionales. Oportunidad de práctica con empresas reconocidas en la región. El futuro lo construimos hoy. Matrículas abiertas. Comuníquense al 302-451-7197. Y la Organización Femenina Popular entregó informes sobre casos de violencia contra la mujer en la región del Magdalena Medio. Para la Organización Femenina Popular es preocupante la cifra de feminicidios, denuncias por amenazas y desplazamientos que se han venido presentando en lo que va corrido el año 2022. Lo señalado por la organización es que esto se ha venido presentando en la región del Magdalena Medio. Hemos querido presentar un informe en donde está siendo un llamado a una crisis humanitaria que hay en Barranca Bermeja, en Magdalena Medio, que tiene que ver con la vida, con la vida en los territorios, que tiene que ver con la vida en la ciudad, que tiene que ver con la vida en la zona campesina, pero que tiene que ver con la vida especialmente de las mujeres. ¿Cómo han venido vulnerando los derechos de las mujeres? Yolanda Becerra, directora nacional de la OFP, explica así las acciones. Está empobreciendo a las mujeres totalmente, porque las economías ilegales están generando un empobrecimiento muy fuerte a todas las comunidades, pero en especial a las mujeres. Está matando la vida, hay muchas mujeres muertas en vida, porque cada vez que hay un asesinato es un hijo, cada vez que hay un asesinato es un esposo, cada vez que hay un asesinato es un hermano, y eso está matando en vida a las mujeres. Afirma los defensores de derechos humanos que en Barranca Bermeja, Puerto Wilches y Yondó son los municipios más afectados. En cuanto a las cifras que tenemos, son de la Fiscalía General de la Nación. Nos hablan de que en Puerto Wilches se han presentado, en lo corrido de este año, 36 denuncias por homicidio, tres de las cuales son contra mujeres. En Barranca Bermeja la cifra es de 158 homicidios denunciados en la Fiscalía General de la Nación, y 19 de ellos son contra mujeres. Hoy buscan una propuesta de una audiencia defensorial por la vida de las mujeres de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Falleció en un centro asistencial de la ciudad, alias Tufo, quien había resultado herido en atentado sicarial en la tarde de este lunes. El deceso se dio hacia las 11 y media de la noche. En horas de la tarde de este martes se registró un atentado sicarial en el barrio Ciudadela Pipatón, Comuna 3 de Barranca Bermeja, donde un hombre resultó herido y posteriormente murió en un centro asistencial a causa de la gravedad de sus heridas. La víctima fue identificada como Duaneider Ramos, de 26 años, conocido como Tufo, quien recibió varios impactos por arma de fuego y fue trasladado en una motocicleta hacia un centro asistencial de la ciudad. Luego de batallar varias horas por su vida en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Magdalena, se dio su deceso hacia las 11 y 30 de la noche. Este hecho se presentó en el marco de la visita del presidente Gustavo Petro al distrito. En el municipio de Puerto Berrío, autoridades lograron la captura individual de alias Tío y alias Julito, señalados de pertenecer al grupo delincuencial común organizado Los de Olaya. En el marco de la Estrategia de Reducción del Delito, unidades de la Seccional de Investigación Criminal, en coordinación con personal del Ejército Nacional, en el barrio La Milla 2, jurisdicción del municipio de Puerto Berrío, Antioquia, uniformados lograron la captura de alias Tío, señalado como integrante del grupo delincuencial común organizado Los de Olaya, con el cargo de cabecilla de sicarios. En una operación conjunta, coordinada con nuestra Policía Nacional, en el municipio de Puerto Berrío, en el barrio La Milla, mediante una operación de allanamiento, da la captura alias El Tío. Este sujeto es indicado por los delitos de extorsión, homicidio, tráfico de estupefacientes. Asimismo, sería la mano derecha alias Jorma, presunto cabecilla principal del grupo delincuencial organizado Los del Río. Con esta captura, se logra debilitar a este grupo delincuencial, puesto que alias El Tío, sería el encargado de coordinar las ejecuciones de homicidios selectivos en el municipio de Puerto Berrío, así como la logística para incrementar el microtráfico en el municipio. Por otra parte, en el mismo municipio, también lograron la captura por orden judicial de alias Julito por el delito de homicidio en grado de tentativa. Esta persona también sería integrante del grupo delincuencial común organizado Los de Olaya. Sumado a esto, se da la captura de alias Julito, una persona que tenía una orden judicial por el delito de homicidio. Se está impactando esta organización criminal con estas dos importantes capturas, lo que es alias El Tío y alias Julito. Con esto, se está dando el compromiso que tiene la Policía Nacional y el Ejército Nacional con las entes y las unidades judiciales, como la Sijín Inteligencia, para realizar las capturas y poder traer tranquilidad en el municipio de Puerto Berrío. Según informe policial, estas personas registran anotaciones por diferentes delitos, entre ellos el de concierto para delinquir. Un trabajador de la PETAR realiza protesta manifestando que luego de sufrir un accidente laboral lo despidieron sin justa causa y hasta el momento no ha recibido respuesta alguna. Un trabajador de la planta de tratamientos de aguas residuales realiza protesta a las afueras de las instalaciones de la empresa manifestando que luego de sufrir un accidente laboral fue despedido al parecer sin justa causa. Estoy aquí haciendo un meeting, un bloqueo a la empresa PETAR San Silvestre para que me dé una respuesta a mi problemática, que llevo a raíz de un accidente de un compañero que me asiento. Es la hora y todavía no me han dado una respuesta. Estoy aquí porque los personas representantes de aquí de la empresa, la señora Paola, la señora Edward y la señora Ruth, me han dicho que me han dado una respuesta y hasta el momento no me han dado una respuesta a mi problema. Ciro Romero asegura que no tiene los recursos económicos para costear los medicamentos y citas médicas que requieren la ciudad de Bucaramanga para su recuperación, lo que no le ha permitido laborar en cualquier otra empresa. Tengo que viajar mañana a Bucaramanga, no tengo el presupuesto para viajar, estoy pidiendo a la empresa que me colabore, pues me han dicho sí, sí, van a mirar y es la hora y no he tenido una respuesta con respecto a eso. Y es una cita que tengo con el cirujano, es el que va a valorar si me operan o no me operan en el codo y fue una ley de sacar esa cita. Llevo varios meses tratando de conseguir la cita y la verdad no quiero perder la cita. Veedores de la contratista aseguran que casos como este ya se han registrado antes en esta empresa. A mí me sacaron el 19, yo terminé incapacidad el 18 de julio, el 19 me echaron y ellos terminaron de trabajar en septiembre, terminaron la hora esa acá. Y yo le fui muy amable, fui muy paciente con todo esto, le escribía, le comentaba, sí, sí, le estoy prometiendo, le voy a dar, no me voy a pagar el tiempo de terapia. Yo sigo en terapia todavía, no me ha dado el transporte, estoy viajando a Bucaramanga por medio de mi bolsillo, la arela es la hora y no me ha respondido por los viáticos y aquí estoy esperando una respuesta y un apoyo de la empresa contratista. Se esperan las próximas horas una respuesta oportuna por parte de la contratista con respecto a este caso. Así es, esperamos desde Enlace Noticias en horas de la tarde tener respuesta para esta persona y para los televidentes de este espacio de noticias desde la empresa contratista. En otras noticias, hasta el 30 de noviembre estarán abiertas las inscripciones para los premios Barranca Bermeja Joven que busca exaltar el trabajo y liderazgo de los jóvenes del distrito. La Administración Distrital de Barranca Bermeja invita a todos los jóvenes líderes entre 14 y 28 años a que se inscriban y participen en los próximos premios Barranca Bermeja Joven que busca resaltar el trabajo y liderazgo de los jóvenes a través de diferentes categorías como salud, emprendimiento, educación, trabajo social, entre otros. Este año los premios Barranca Bermeja Joven como todos los años anteriores busca exaltar todos los procesos juveniles y a un nuevo líder entre los 14 y 20 años de edad que vengan realizando procesos juveniles dentro del distrito de Barranca Bermeja. Es importante que quienes se postulen tienen que ser jóvenes residentes del distrito de Barranca Bermeja. Adicional a eso, vamos a tener cinco jurados que estarán evaluando todos estos procesos que se postularon y este joven nuevo líder para así entregarle su premio o su reconocimiento en la noche de exaltación que se va a hacer el 14 de diciembre del presente año. Las inscripciones estarán vigentes hasta el 30 de noviembre y entre los requisitos está ser residente del distrito de Barranca Bermeja y contar con un tiempo mínimo de seis meses de constituido al momento de realizar la inscripción. Para poder participar tienen que inscribirse en el link que está a disposición y ahí se inscriben, tienen que llenar unos criterios de evaluación entre esos pues obviamente ser jóvenes entre 14 y 28 años de edad tener procesos juveniles en Barranca Bermeja entiéndase por procesos juveniles procesos que estén entre uno y como mínimo tres jóvenes en este proceso y de ahí para adelante pues si son 20, 30 pueden participar, deben anexar un documento que conste que realmente vienen realizando este proceso ya sea una certificación de la Junta de Acción Comunal. Desde la administración distrital se hace extensiva la invitación a que todos los jóvenes del distrito que lleven procesos de transformación social y liderazgo se inscriban. Por eso invitar a todos los jóvenes, población de 14 a 28 años que vengan realizando trabajos en distintas áreas que se inscriban, tienen plazo hasta el 30 de noviembre que eso les va a permitir pues poder visibilizar todas esas experiencias exitosas en cada uno de los trabajos que vienen desarrollando en sus comunas, en sus corregimientos en beneficio de la población juvenil del distrito. Si quiere conocer más sobre las postulaciones puede escribir al correo premiosbarrancabermejajoven arroba gmail.com En Chrome encontrarás experiencia y tecnología la mejor combinación para expresar tu sonrisa Agenda tu cita en www.crom.com.com Y recuerden que en www.enlacetelevisión.com usted podrá encontrar la ampliación de eso y de otras noticias. Ya volvemos. En Chrome disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto no existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia Visítenos www.crom.com.co Esta es tu casa Construimos la casa de tus sueños HST Arquitectura ¿Quieres ofrecer a tus hijos la mejor educación? Colegio Seminario San Pedro Claver en la mejor elección Encuentra un ambiente campestre donde se respira paz y naturaleza Excelencia académica, orden, disciplina y formación en valores humanos y cristianos Matrículas abiertas, primaria y bachillerato mixto Donde hay un seminarista, hay una expresión humana de fe y servicio Llega el último madrugón del año a los autoservicios La Quinta Desde este miércoles 23 y hasta el sábado 26 de noviembre 10% de descuento en todo el supermercado Además descuentos adicionales del 20, 30, 40 y hasta el 50% en productos seleccionados Atención Barranca Bermeja Llega por primera vez a gotas que curan el vino de la juventud Solo para mayores de 50 años Mejora la memoria Sirve para el insomnio, cansancio, agotamiento y pesadez Aclara la vista y síntomas de la vejez Antes 120 mil Ahora adquiéralo por tan solo 80 mil pesos 316-827-9046 Bacanísima Estéreo es música, información y entretenimiento Estamos para Android Ingresa a Play Store y busca Bacanísima Estéreo con K Le das click, instalar y listo O ingresa a nuestra página web www.bacanísimaestéreo.com Le das click en el botón Radio en Vivo Y listo Sonido High Power con la mejor programación musical 24-7 Bacanísima Este es el momento Cantemos con la paz Ven, canta conmigo Somos la financiera Comultrasan Y queremos este año Feliz Navidad Y un próspero año nuevo 2023 Crediaportes Comultrasan da el primer paso Te ofrecemos microcrédito para transformar tus sueños y metas Convierte tu pasión en una historia de grandes logros Crediaportes Comultrasan Calle 49, número 1671 Teléfono 602-6959 En la institución educativa Infantas Acompañamos y orientamos el proyecto de vida de tus hijos Fortaleciendo su pensamiento lógico Y su desarrollo motriz, sensorial y cognitivo En nuestro colegio Queremos que tus hijos sean felices Aprendiendo con variadas estrategias de aprendizaje Every school has a story Welcome to ours May all who enter as guests leave as friends Liceo Blumwe, Rodolfo y Reynas Your best choice Education for science and investigation We raise leaders for Colombia and the world Nursery, preschool, elementary and high school Your best choice Visit us Instituto Antonio Nariño Desempeño muy superior a más Excelencia académica, formación y deportiva Inscripciones abiertas preescolar, primario y bachillerato Llena el formulario de inscripción en la página web www.colnarino.com Instituto Antonio Nariño Excelencia académica, formativa y deportiva Celebra el aniversario 33 de la quinta Y gánate un espectacular Renault Logan modelo 2023 Por mercados mayores a 70 mil pesos Que incluyan 3 productos de las marcas patrocinadoras Más frutas y verduras Y participe en el sorteo este 28 de diciembre La quinta Siempre premiando tu fidelidad El Liceo Bilingüe Rodolfo de Regina Sigue posicionado como uno de los mejores colegios en Barranca Bermeja, Santander y en el país Una educación para la ciencia y la investigación Salas especializadas, laboratorios de idiomas, química, física, música e informática Inscripciones abiertas Y un avance del 60% lleva a la instalación de las nuevas redes de acueducto Que está haciendo la empresa Aguas de Barranca Bermeja Desde el sector de obras públicas hasta la planta de tratamiento Esto es una información institucional Seguimos adelante en nuestro proyecto Línea de conducción Con la excavación e instalación de tuberías y accesorios Desde la planta de tratamiento hasta el sector de obras públicas Con la instalación de esta línea de conducción Lo que se busca es mejorar la prestación del servicio en las comunas 1 y 2 Básicamente el sector comercial En cuanto a lo que tiene que ver con las presiones Y en cuanto tiene que ver con la disponibilidad del servicio Estamos realizando actividades desde la glorieta de fertilizantes Hasta la vía que comunica al barrio El Bosque Estamos realizando cierres parciales Y se encuentra restringido el paso a un solo carril Invitamos a toda la comunidad a respetar la señalización de tránsito Y hacer caso a las órdenes de paro Por parte de nuestro equipo de señalización El paso restringido en este sector Continuará en la jornada de 7 am a 8 pm Durante la instalación de la tubería restante Aproximadamente por dos semanas Desde este lunes 21 de noviembre Trabajamos arduamente para seguir mejorando nuestra red de distribución Y llevar agua de calidad a todo el distrito Y del 23 al 26 de noviembre Autoservicio La Quinta realizará el último madrugón del año Ofreciendo a toda la comunidad Grandes descuentos y promociones Autoservicio La Quinta invita a toda la comunidad barranqueña A que participe en el último madrugón del año Que se realizará del 23 al 26 de noviembre En todas las sedes del supermercado Con promociones y descuentos de hasta el 50% A todos nuestros clientes de Autoservicio La Quinta Queremos invitarlo mañana 23 de noviembre Hasta el 26 de noviembre A nuestro gran madrugón Y último madrugón del año Los esperamos para que disfruten De estos grandes descuentos Toda la tienda con un 10% de descuento Y también encontrarán productos seleccionados De un 20, 30, 40 hasta un 50% Autoservicio La Quinta hace extensiva la invitación A todas las personas A que no se pierdan de este último gran madrugón Los esperamos en todas nuestras tiendas Aguachica, Bucaramanga, Torcoroma y Parque Infantil Último madrugón del año 2022 Los esperamos 23, 24, 25 y 26 de noviembre 10% en toda la tienda No olvide participar y aprovechar De todos los descuentos que Autoservicio La Quinta Tiene para usted Autoservicio La Quinta Donde su platica rinde mucho más Si usted desea adquirir la moto de su sueño Suzuki Barranca Bermeja Es su mejor opción Por este mes de noviembre Aprovecha los descuentos de Suzuki Tiene para ti En este mes de noviembre Estrenen la moto de sus sueños Con los lanzamientos, descuentos y sorpresas Que Suzuki Barranca Bermeja Trae para sus clientes hasta el 30 de noviembre Queremos invitar a todas las personas Para que se acerquen aquí al Parque Uribe Y que puedan llevar la motocicleta a cero kilómetros Con los bonos de descuentos y alternativas Que tenemos para ustedes En tan solo 15 minutos Usted puede obtener su crédito Con solo la cédula sin tanto papeleo Contamos con la posibilidad De tener diferentes alternativas de crédito Sin iniciar, sin codeudor Y con una tasa preferencial También tenemos alternativas de crédito Crédito contado Que son hasta 4 meses sin intereses Y adicional a eso Por llevar la moto Jitser FIABS Con el convenio de Banco Bogotá Se le puede dar un bono de descuento De hasta 600 mil pesos Recuerden cotizar su motocicleta Aquí en el Parque Uribe Nuestros horarios de atención Son de 7 y media a 12 Y de 2 a 6 Tenemos bonos de descuento Obsequios y facilidades Para que lleve su motocicleta Cero kilómetros Puede acercarse a cotizar La motocicleta En la referencia y color Que desee Frente al Parque Uribe Uribe En Suzuki Barranca Bermeja A continuación Conozca información institucional De la electrificadora De Santander En donde se da a conocer La oferta de solución Solar integral Con el apoyo de empresas aliadas ESA pone a disposición De sus clientes y usuarios La oferta Solución Solar Integral Con la intención De diversificar Su portafolio De servicios ESA ofrece El acompañamiento Antes Durante Y después La instalación De paneles solares En sus hogares Y empresas A través de la cual Estamos ofreciendo El diseño Suministro Instalación Acompañamiento Asesoría técnica Asesoría tributaria Para que los clientes Puedan tener Una solución solar Fortavoltaica En casa En empresa O en su instalación Indistintamente De cual sea En el sentido De los beneficios Que puede traer La solución solar A nuestros clientes Tenemos los beneficios Ambientales Mediante la cual Un cliente Puede ayudar A reducir Las emisiones De dióxido Carbono Y por ende Mejorar el hábitat Para las futuras generaciones También Hay unos beneficios Económicos Dentro de los cuales Pues A primera instancia Pueden Obtener beneficios En el momento De reducir Su consumo De energía convencional Mediante la energía solar Que están generando En sus soluciones solares También Mediante la resolución CREC 174 Del 2021 Pueden vender excedentes Y obtener Un ingreso adicional Todos los interesados En participar De este proyecto Pueden obtener Más información En el portal web De ESA O por el correo electrónico Solucionsolar Arroba ESA Punto com Punto com O al whatsapp 304 292 6311 Este tipo de ofertas Aportan en gran medida A nuestro ecosistema Por eso Se extiende la invitación Para instalar La solución solar Ofrecida por ESA Energía Que transforma Cárgate de regalos En Vestec Y prepárate Para la temporada Más hermosa Del año Celulares Audífonos Parlantes Portátiles Relojes Drones Monopatines Impresoras Visita Vestec En el sector comercial De nuestra ciudad Y antes de ir a la pausa Los dejamos con información Institucional del proyecto Las Iren Fantas El blog del pregonero En el corregimiento El centro Soy Tatiana Banegas Y soy bachiller Ecopetrol Tengo 17 años Y soy de la vereda La Forest El corregimiento El centro Esta beca Cubre pues el 100% De mi matrícula Universitaria Y aparte Me da un auxilio De sostenimiento Que incluye Pues para libros Transportes Y todo ello Y cuando tenga que trasladarme A la ciudad de Bucaramanga También me ayudará Con vivienda La verdad es que Detrás de esto Hay muchísima dedicación Sacrificar momentos Con la familia Momentos para uno mismo Con amigos Igualmente para Prepararnos en once Para esas pruebas Que pues hoy en día Nos demuestran Que son una gran oportunidad Para poder acceder A la educación superior Un reto Bastante grande Es suplir esa brecha De venir de educación virtual En una zona rural Donde el acceso a internet No fue el mejor Con un poquito de esfuerzo Podré lograrlo Saber que Cada esfuerzo Ha sido recompensado Con esta beca Me siento muy feliz Porque desde hace Varios años Lo tuve Como un plan Y ahora sí Entré a la carrera Y pues soy estudiante WIS Soy el fruto De mis esfuerzos El de mi familia Y ahora mi reto Va más allá De un aula de clase Gracias Ecopetrol Por inspirarme Con esta beca Estudios Universitarios Ahora inicia Un nuevo camino Para mí Y mi comunidad El blog del pregonero En el corregimiento El centro Llega el último madrugón Del año A los autoservicios La quinta Desde este miércoles 23 y hasta el sábado 26 de noviembre 10% de descuento En todo el supermercado Además descuentos adicionales Del 20, 30, 40 Y hasta el 50% En productos seleccionados En la Cámara de Comercio Queremos que sus sueños Se hagan realidad Estamos comprometidos Con los comerciantes Y empresarios De los municipios Que atendemos Ofreciendo servicios Registrales Para la formalización De sus negocios Pulsamos el amor Por nuestra tierra La región Y la diversificación De nuestra economía A través de programas De fortalecimiento comercial Y empresarial Ayudan a crear Mejores condiciones De negocios Y a tener Mejores empresas Mejores empresarios Mejores comerciantes Y empleo digno Para nuestros habitantes En una ciudad Competitiva Y próspera Cámara de Comercio Y Barranca Bermeja Estrena la motocicleta De tus sueños Ven y conoce Nuestros nuevos modelos 2023 Aprobación de crédito En 15 minutos Sin cuota inicial Sin codeudor Sin papeleo Aprovecha nuestros bonos De descuento Hasta de 200 mil pesos En referencias seleccionadas Además Visita nuestro único Taller autorizado Y venta de repuestas Originales Recuerda Estamos ubicados En la calle 49 Número 1225 La gente de nuestra región Es amable Honesta Trabajadora Una raza pujante Que siempre lleva Una sonrisa en el corazón Por ellos Estamos comprometidos En cuidar el medio ambiente En innovar En renovar Con tecnología Transmitiendo confianza En el manejo integral De residuos Desde el corazón De Colombia Veolia Renovando el mundo Liceo Blumwe Rodolfo Herreñas Your best choice Education For science And investigation We raise leaders For Colombia And the world Nursery Free school Elementary And high school Your best choice Visit us ¿Ya sumaste? Incrementa el saldo De tus aportes Y ahorros Para obtener gratis Retiros en cajeros Automáticos Y cuota de manejo En tarjeta débito ¡Ya lo sabes! ¡Súmale a tus beneficios! Con Financiera Como Ultrasan En Pro Arranca Armeja Con el respaldo Pro Colombia Estamos promoviendo La internacionalización De nuestras empresas Trabajamos para conectar A los empresarios De nuestra región Con el comercio exterior Por medio de asesorías Personalizadas Programas de formación Y eventos comerciales Tenemos las puertas abiertas Para brindar el acompañamiento Para conquistar Los mercados internacionales Ingresa a nuestra página web O visita nuestras instalaciones Y conoce más De estos programas Barranca Bermeja Desde este miércoles 23 Y hasta el sábado 26 de noviembre 10% de descuento En todo el supermercado Además descuentos adicionales Del 20, 30, 40 Y hasta el 50% En productos seleccionados Llega la energía deportiva A enlace noticias Con el patrocinio De Innova Solar La energía solar Es una realidad en Barranca Bermeja Innova Solar Te ayuda a reducir el costo De tu recibo de energía Al pago mínimo Es tiempo de ahorrar Cámbiate a energía solar Escribe al 307-97-6403 Y solicita tu cotización Innova SolarSAS Aprenda como debe Desde casa usted A aprender a hacer ejercicios Para fortalecer Distintas zonas del cuerpo Bajo la asesoría Del entrenador personal Lam Henry Morales Y seguimos con más actividad física Con ejercicios específicos Para trabajar los glúteos Hoy vamos a trabajar Solamente con tus muslos Sin ningún elemento Para que puedas hacerlo Allí en casa Lo puedes hacer en un mueble Como este O lo puedes hacer En una banca del parque Como esta Simplemente es ubicarte Bien en el borde Con tus crestas ciliacas Para hacer la elevación La contracción máxima Con las rodillas flexionadas Así que vamos al ejercicio En ese ejercicio Es bien importante Que hagamos la contracción Controlada Manteniendo el abdomen firme Aunque el abdomen Este apoyado sobre la banca Apoyamos firme El abdomen hacia arriba Y hacemos una contracción Máxima de los glúteos Como pueden ver Con las piernas Bien dobladas Bien flexionadas Para activar también Los isquiotibiales Y transmitir toda la fuerza Hasta la zona glútea Le dejamos este otro ejercicio Para que se pongan allí En forma ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y la fisiculturista barranqueña Amparo Mier se coronó campeona nacional En una competencia realizada en Cundinamarca El 20 de noviembre Se llevó a cabo la Copa Atenas Física Una competencia para fisiculturistas Que se realizó en Tenjo, Cundinamarca En la que participó la barranqueña Amparo Mier ¿Qué me motivó? Verme bien de salud Verme un cuerpo fitness Sentime poderosa Me motivó esas chicas Con cuerpo escultural Que a pesar de mis 53 años Le puedo demostrar a la comunidad De que la masa muscular se puede recuperar Amparo, quien es estilista Y egresada de acondicionamiento físico Del Instituto Training Fit Lleva preparándose un año Para competir a nivel nacional Me siento la mujer más orgullosa Porque trabajé por este logro Día a día Duro Porque fácil no es Pero imposible tampoco Le di a demostrar Y le di el ejemplo A mucha chica De que si se puede Si se puede De que no hay obstáculos Sea hogar Sea trabajo Para uno sacar una hora De ese tiempo del día Para entrenar Para cumplir sus sueños Los sueños se hacen realidad Pero los sueños se hacen realidad Trabajándolos Día a día Trabajando A mi comunidad De Barranca Bermeja A las mujeres de Barranca Las invito Que si es posible Ahora la Barranqueña se prepara Para ir a competir a Bogotá El 9, 10 y 11 de diciembre En la Copa Navidad Internacional Evento en el que espera Dejar en alto Los colores de Barranca Bermeja Por séptima vez Se realizará el pesebre En el parque principal Del barrio Pueblo Nuevo Se extiende de nuevo La invitación A toda la comunidad Para vincularse Y disfrutar De esta actividad Como ya es tradición Desde hace 6 años Se realizará El pesebre navideño En el parque principal Del barrio Pueblo Nuevo Comuna 2 De Barranca Bermeja Una iniciativa Con el fin De brindar un espacio Agradable y familiar Para los habitantes De ese sector Y sus alrededores En esta Su séptima versión El pesebre viene Elaborándose Desde el año 2016 Nos surgió De la idea De hacer por primera vez El pesebre Aquí en el parque Por lo nuevo Porque nunca se había hecho Han pasado Las juntas De acciones comunales Del barrio Y Ediles Y no se había tenido La oportunidad De hacer eso Y pues con la amiga De Yanira Cabrales Que ha sido Como mi mano derecha Como esa Esa idea De Loca Digámoslo así Porque Trabajar el pesebre Trabajar los niños Trabajar el pedir Para los donativos De los regalos Es bastante complicado Pero bueno Se me dio la idea Se nos dio la idea De hacerlo con la comunidad Y es por séptima vez Con el favor de Dios Este año Que se realiza el pesebre Aquí en el parque Pueblo Nuevo La encargada Año tras año De esta actividad Agradece a la comunidad Y las personas Que se han unido Con sus donativos Y buenas intenciones Logrando que sea Una realidad Yo sí quiero agradecerle Una vez más A la comunidad Del barrio Pueblo Nuevo A los barrios Aledaños Que están aquí Por Pueblo Nuevo Porque se han vinculado Año tras año Con este pesebre Agradecerle a todos Los que se han vinculado Y una vez más Los invito Para que estas Navidades Vengamos a regalarle Una vez más La sonrisa Para nuestros niños Del barrio Pueblo Nuevo Por otra parte Se extiende la invitación A los habitantes De la Comuna 2 A que asistan Y participen De esta actividad Tan representativa En época de fin de año Entonces una vez más Los invito Mis niños Del barrio Pueblo Nuevo Mis niños Aledaños Del barrio Pueblo Nuevo A que vengan Y se vinculen Y no solamente A los niños Porque también Se vinculan Los papitos Aquí estamos Todos prestos Para estas Navidades Pasarlas nuevamente Bien rico Como en familia Que somos No hay nada más Importante Que compartir En armonía Y regalar sonrisas A los niños En esta La época más bonita Del año Hasta aquí La información Más importante De las últimas horas En Barranca Bermeja Y la región Esto es Enlace Noticias Lo que usted quiere ver Feliz tarde ¡Suscríbete al canal!